Los vecinos desalojados del edificio ubicado en la avenida Fred Olsen de Arrecife desde el pasado jueves continúan sin poder acceder a sus viviendas. Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias, la primera parte de los trabajos han comenzado a primera hora de esta mañana, que consiste en apuntalar el edificio, por lo que se prevé que los vecinos puedan acceder a sus casas a lo largo de esta semana. La avenida Fred Olsen de Arrecife continúa cerrada desde el pasado jueves y aún así los vecinos tampoco han podido acceder a sus viviendas. Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias, se prevé que a lo largo de esta semana los vecinos puedan entrar a sus casas una vez finalicen la primera parte de las obras. Desde el Ayuntamiento Capitalino han asegurado que estas obras son totalmente ajenas al consistorio. Asimismo, han explicado que los trabajos durarán meses, por lo que la avenida seguirá cerrada al tráfico por la seguridad de los ciudadanos. Trabajó va a llevar meses, según la información que estuve viendo, y no lo sé, porque eso es una empresa, incluso desde oficina técnica se le dio contactos para que pudieran tener. Que nadie levante el precinto, la avenida estará cerrada por precaución hasta que alguien certifique de que está en condiciones. Con motivo del cierre de la avenida Fred Olsen, por el posible derrumbe del edificio, el coso del entierro de la Sardina, que tendrá lugar este miércoles, cambiará su recorrido. Así lo ha decidido el Ayuntamiento Capitalino. El desfile comenzará en las inmediaciones del Ayuntamiento a las 5 de la tarde y finalizará en la rotonda de la Recife Erang Hotel. Y desde ahí, las integrantes de la murga Las Basilonas portarán a la Sardina por la arena de la playa de El Reducto hasta su quema final.